Hola a todos, les invitamos a disfrutar con nosotros de esta interesante historia, bienvenidos. Sobre la independencia de México y el primer imperio es mucho lo que se conoce, pero no tanto que en este periodo se firmó un tratado entre el gobierno imperial y los Comanches para defenderse de un posible retorno de los españoles. A principios del siglo XVIII los Comanches habían migrado desde la zona de Wyoming hacia el sur, a un territorio que se conoció como Comanchería y que estaba formado por el centro y norte de Texas y partes de Nuevo México, Kansas, Colorado y Oklahoma. Muy pronto los Comanches entraron en conflicto con los españoles, que en las mismas fechas se estaban expandiendo por estos territorios desde Nueva España. Tras la independencia, las autoridades mexicanas mantuvieron negociaciones con los Comanches para parar sus incursiones y alcanzar la paz. Paralelamente a estos primeros contactos con los Comanches, los mexicanos habían negociado y firmado tratados con los apaches lipanes, cuyo territorio se extendía entre Texas y Coahuila. Sin embargo, el tratado con los Comanches no se firmó hasta finales de 1822. Podemos leer en la Gaceta del Gobierno Imperial de México que los Comanches se encontraban alzados por culpa del hostigamiento a los que fueron sometidos por Joaquín de Arredondo, el último comandante general de las provincias internas de época virreinal. Debido a esto, según la Gaceta, los Comanches asolaron las provincias saqueando los pueblos, las haciendas y ranchos, llevándose cautivos a los habitantes que no perecían en las acciones, los ganados, las semillas y cuánto se encontraba su encono y furor en represalia de los con que se les afligió. Y añade la Gaceta que eran más de 2.500 personas las cautivas por los Comanches. En marzo tuvo lugar una gran asamblea de Comanches, donde el jefe Pizzinampa, aconsejado por el coronel Francisco Ruiz, habló en favor de hacer la paz con el nuevo gobierno y su emperador. De este modo, se votó por unanimidad tratar la paz entre la nación Comanche y los mexicanos, para así evitar el retorno de los españoles o de cualquier otra potencia. Para este fin fue enviado a Ciudad de México el jefe Huonique. Del lado mexicano fue elegido Juan Francisco de Azcárate, que entre otros cargos era el enviado extraordinario a Londres. Finalmente, el 13 de diciembre se firmó un tratado de 14 puntos. En el primer artículo se decía, habrá paz y amistad perpetua entre ambas naciones, cesan las hostilidades de toda clase y se olvida lo ocurrido durante el gobierno español. En el segundo artículo se acordaba la restitución de los prisioneros. En el tercero se decía que los Comanches defenderían las fronteras de Texas, Coahuila, Nuevo Reino de León y Nuevo Santander de las invasiones de las naciones bárbaras. Asimismo, en los artículos quinto y sexto se acordaba que los Comanches defenderían la frontera de los españoles o de cualquier nación europea, y que en caso de desembarco extranjero, los Comanches debían auxiliar a las fuerzas imperiales. También se añadían estipulaciones en torno al comercio y a la forma de relacionarse entre ambas naciones. Por último, en el artículo 14, el emperador se ofrecía a educar en su corte a un pequeño grupo de jóvenes Comanches para que su nación se civilice. Semanas más tarde, el 8 de enero de 1823, el jefe Guonique abandonó México. Sin embargo, el día 10, conocedor de una revuelta contra el emperador a la que se habían unido Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, el Comanche dirigió a Itúrbide un escrito en el que le ofrecía movilizar a miles de guerreros para sostener al imperio. Guonique también solicitó una audiencia con Itúrbide, la cual tuvo lugar el día 12. En esta audiencia, Itúrbide agradeció sus ofrecimientos a Guonique, aunque por el momento rechazó usar las tropas de la nación Comanche del oriente, pues con el ejército trigarante era suficiente. Aún así, Guonique insistía en poner a disposición de Itúrbide en el plazo de seis meses un ejército de 27.000 Comanches subordinados y aliados. Finalmente, Guonique regresó a su territorio junto a su comitiva el día 14. Si te gustó el video dale like, suscríbete, comparte y comenta con tu opinión o cualquier sugerencia.